Evangelio de hoy Viernes 4 de mayo de 2018 Primera lectura Lectura del libro de los hechos de los apóstoles En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia Acordaron elegir algunos de ellos para mandarlos a Antioquia con Pablo y Bernabé Eligieron a Judas, llamado Bersabá, y a Silas Miembros eminentes entre los hermanos Y enviaron por medio de ellos esta carta Los apóstoles y los presbíteros hermanos saludan a los hermanos de Antioquia, Siria y Sicilia Provenientes de la gentilidad Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro Os han alborotado con sus palabras Desconcertando vuestros ánimos Hemos decidido por unanimidad Elegir a algunos y enviárselos con nuestros queridos Bernabé y Pablo Hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo Os mandamos pues a Silas y a Judas Que os referirán de palabra lo que sigue Hemos decidido El Espíritu Santo y nosotros No imponeros más cargas que las indispensables Que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos De sangre De animales estrangulados Y de uniones ilegítimas Haréis bien en apartaros de todo esto Saludos Los despidieron Y ellos bajaron a Antioquia Donde reunieron a la comunidad Y entregaron la carta Al leerla Se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo responsorial Te daré gracias ante los pueblos Señor Mi corazón está firme Dios mío Mi corazón está firme Voy a cantar y a tocar Despierta Gloria mía Despertad Cítara y Arpa Despertaré a la Aurora Te daré gracias ante los pueblos Señor Te daré gracias ante los pueblos Señor Tocaré para ti ante las naciones Por tu bondad que es más grande que los cielos Por tu fidelidad que alcanza las nubes Elévate sobre el cielo Dios mío Y llene la tierra tu gloria Te daré gracias ante los pueblos Señor Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Dijo Jesús a sus discípulos Este es mi mandamiento Que os améis unos a otros como yo os he amado Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando Yo no os llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor A vosotros os llamo amigos Porque todo lo que he oído a mi Padre Os lo he dado a conocer No sois vosotros los que me habéis elegido Soy yo quien os he elegido Y os he destinado para que vayáis y deis fruto Y vuestro fruto permanezca De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé Esto os mando Que os améis unos a otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús Nos acercamos a ti en este día Porque queremos poner en práctica Tu mandamiento del amor Amado Señor Ayúdanos a amar a todos nuestros hermanos Como tú no lo has mandado Te ofrecemos esta meditación Para que todos podamos vivir este mandamiento Y dejar a un lado el odio El rencor y la división Dios nuestro Enséñanos a amar a las personas Hasta dar nuestra vida por ellas Siguiendo tu ejemplo Amado Señor Que experimentemos más profundamente El amor que nos tienes Para que podamos amar mejor a nuestros hermanos Querida y amada comunidad De oraciones en video La vida diaria nos ofrece Múltiples oportunidades Para practicar el mandamiento del amor Con nuestros hermanos La esencia de nosotros como creyentes No consiste en el cumplimiento riguroso De unos mandamientos Sino que es el encuentro Con una persona que se llama Jesucristo La elección que Cristo nos ha hecho Para ser amigos Nos debe llevar a corresponder Este amor de predilección Con el amor a Él Y a todas las personas Vivamos cada día Con mayor intensidad El mandamiento del amor Para que resplandezca en nosotros El amor que Cristo Ha tenido primero con nosotros Hoy haré un acto de caridad Con un hermano necesitado Amado Señor Jesús Inflama nuestro corazón Con tu divino amor Para que llenos con ese fuego De tu caridad Podamos amar mejor A nuestros hermanos Sabemos que tú puedes Aumentar nuestra caridad Para que nos podamos Configurar cada vez más a ti Aménse los unos a los otros Este es tu mandamiento Ayúdanos a vivirlo Frente a nuestros hermanos Para que podamos poner Nuestro granito de arena En la construcción De la civilización del amor Padre Santo Te damos gracias Padre Por habernos permitido Llegar con vida El día de hoy Y hasta este momento Te damos gracias Por el pan de cada día Te pedimos Padre Que con este Evangelio Y el de todos los días Nos permitas renacer Como personas Como seres incorruptibles Ayuda a todas las personas Del mundo Que en este momento Elevan sus peticiones Personales hacia ti Oremos también Para que nuestras súplicas Lleguen a Él Para que su bendición Cubra completamente Nuestras vidas Él nos ha prometido Que si guardamos Sus mandamientos Nos bendecirá Y nos protegerá siempre Amén En este canal Oraciones en Video Nos alegra llevarte El Evangelio cada día Nos esforzamos Para llevarte a ti Audio y video de calidad Pues la palabra de Dios Lo amerita La enseñanza Es el llamamiento Más importante Pues Evangelio Quiere decir Buenas noticias El Señor Nos manda enseñarnos Los unos a los otros Queremos seguir contando contigo Te invitamos a suscribirte A nuestro canal Y a compartir este video Para que la palabra Y las oraciones de Dios Sigan llegando A muchos más hogares